Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Para seguir con el vídeo os dejo por aquí como siempre las otras redes sociales donde podéis encontrarme, como el Wattpad, el Discord o la plataforma morada, así como también los miembros del canal que siempre saldréis aquí al comienzo de los vídeos y a los cuales os agradezco muchísimo por vuestro apoyo. Ahora sí gente, sin más dilación, comencemos. Lloyd y Roy son dos Quincy's gemelos que nacieron con la habilidad de Yourself, aunque se les conoce el porqué, pero sabiendo la capacidad que tiene Yuha Batch de distribuir parte de su alma, pues no sería raro pensar que los bebés fueran bendecidos de alguna forma de antes de su nacimiento y así obtuvieran el Yourself, porque si os fijáis no todos los Stenriders tenían sus podres antes de conocer a Yuha Batch, aunque con este pequeño misterio que nos dejan aquí en el aire, se sabe que los dos niños se imitaban el uno al otro haciéndolos indistinguibles, y eventualmente los dos terminaron descubriendo su poder, siendo el poder imitar por completo la apariencia de la persona a la que miraban con un tercer ojo que ya estaba desde su nacimiento. Sin embargo, Lloyd, el hermano mayor, además podía copiar el espíritu, personalidad y recuerdos, mientras que Lloyd podía copiar las técnicas y poderes. Ambos hermanos participaron en la incursión en la sociedad de almas donde Lloyd se enfrentó a Zaraki Kenpachi, copiándolo pero terminó siendo superior aniquilado por este, otro Stenrider que terminó fácilmente por Zaraki. Luego su hermano Lloyd es visto sujetando al derrotado Kenpachi, que en cierta forma estaría vengando a su hermano, porque en realidad Kenpachi fue derrotado por Yuha Batch, según el propio Nitecubo, y digamos que habría aquí venido el momento del suplente, así que Lloyd estaba sujetando a la persona que acabó con su hermano. Pero resulta que Kenpachi fue salvado por Yamamoto, quien cayó presa del engaño del Stenrider, y aún logrando un papel perfecto para poder agotar a Yamamoto y darle tiempo a Yuha Batch de poder tener una pequeña reunión con Aizen, que todo formaba parte de su plan, finalmente fue destrozado por el Shinigami, pero llegó a quedar con vida aún en sus últimos momentos. Yuha Batch lo felicita por su buen trabajo y destruye su cuerpo a sangre fría, siendo aquí el final de la historia de los dos hermanos. The Yourself es una habilidad en la que su portador manifiesta un tercer ojo en su frente, el cual al visualizar a su objetivo es capaz de modificar por completo su apariencia corporal, emulando todos los rasgos físicos como si de una copia con todo lujo de detalles se tratase. Además, que es capaz de tener los mismos recuerdos, rasgos de la personalidad, técnicas y nivel de poder del individuo objetivo. Aunque estas dos últimas cualidades estaban divididas entre los dos hermanos, siendo un poder dividido entre los portadores gemelos, pero es de suponer que estando en manos de un solo individuo, pues Yourself tendría todo de una forma completa. La primera ventaja de Yourself es que permite un engaño e infiltración perfecta al ser capaz de copiar al detalle a su objetivo, engañando incluso al propio Yamamoto, que recordemos que podría distinguir a Aizen incluso con las ilusiones afectándole, lo que nos demuestra que Yourself es tan efectivo como Tom Cruise y sus máscaras en Misión Imposible. La segunda ventaja, que esta la poseía el hermano mayor, Roy, le permitía tener también los recuerdos y personalidad del objetivo, lo que hacía que aún sin tener el mismo nivel de poder, pues pudiera ser capaz de suplantar la identidad de su objetivo a la hora de conversar o utilizar técnicas conocidas por el mismo como si fueran suyas propias. Esta ventaja se potencia bastante con la anterior, porque no solamente es que estés viendo a una persona, sino que está actuando como tal a la hora de conversar, manifestando los mismos recuerdos, sensaciones, así que es imposible o impensable que estés dudando de su identidad y que sea otra persona. La tercera ventaja, que esta la poseía el hermano menor, Lloyd, le permitía tener el nivel de poder y habilidades del objetivo, lo que te hace que si te enfrentas a un oponente que pueda ser más fuerte que tú, te permita igualarte a él, así como utilizar sus mismas técnicas en su contra. La cuarta ventaja es que el efecto de este poder no es permanente, así que puedes regresar a la normalidad, a tu propio cuerpo y posteriormente cuando te recuperes utilizarlo de nuevo, logrando reinfiltrarte o superar a tu adversario con tu propia fuerza. La primera desventaja es que Yourself solamente puede imitar lo que ellos vean, o al menos eso se nos ha dado a entender, con lo que es probable de que si su tercer ojo es dañado o reciben una herida fatal antes de emplear la técnica, perderán por completo esta posibilidad de transformarse. La segunda desventaja, para el caso de Lloyd, es que aún siendo un suplente idéntico al no tener la ventaja de su hermano, este solamente cuenta con su propio nivel de poder, el cual puede ser inferior de la persona a la que esté imitando. Como en su caso, dado que Yamamoto ya venció en el pasado a Yuha Batch, pues el hecho de que fuera superado por el comandante nuevo, pues hizo que la pelea fuera más realista desde su perspectiva. Pero claro, en cuestión de otro enfrentamiento, pues se podría dar el caso de que Roy no tendría el nivel de poder de la persona a la que suplante, y esto sería un problema que le haría que su identidad pudiera ser desvelada, o que se supiera rápidamente que es el impostor de Among Us. Y obviamente, pues, esto es un problema, porque no te sirve de mucho tener una apariencia imponente si no tienes una fuerza a la par que sea imponente. La tercera desventaja, que es para el caso de Lloyd, es que aún habiendo copiado las técnicas y nivel de poder del objetivo, la experiencia que posea este le puede fortalecerse más durante el combate y al final terminar superándote, como pasó con Kenpachi, que solamente tuvo que hacerse más fuerte de lo que era en ese momento para poder ganar, demostrando que este poder no está copiando todo, sino que solamente copia el nivel actual del objetivo al que se enfrenta, pero si este se vuelve a fortalecer, pues Jurself se quedará como está. La cuarta desventaja quizás sería la energía y el control para mantener Jurself activo, pero es una desventaja que no lo considero del todo por la absorción que tienen los Quincy's, aunque no hay duda de que si son acabados o derrotados, la transformación se desvanecerá regresando a su aspecto original y de esta forma descubriéndose al impostor. Para mí Jurself fue uno de esos tantos poderes que se desaprovecharon muy rápido en el arco final de Bleach. De entrada, aunque el poder estuviera dividido en dos hermanos, tenemos de que uno cayó porque se enfrentó a Kenpachi, que era su error porque ya fue el tercer Stenrider que cayó justamente cuando hicieron la incursión, y el otro porque era imposible que pudiera vencer a Yamamoto. Seguramente contra otros personajes habría sido mucho más complicado. No sé, igual es que los Stenrider tenían la manía de pensar de que pueden vencer a Kenpachi y contarlo, que también es una cosa que me llama la atención porque el propio Kenpachi, cuando fue a buscar a Yuhabach, apareció con los cadáveres de los tres. ¿Eso qué significa? ¿Que cuando mató a uno, se lo puso como si fuera un saco de patatas en el hombro, mató al segundo, se puso a los dos y luego al tercero? O sea, ¿cómo lo hizo? O simplemente los dejó por ahí tirados y fueron viniendo de uno en uno. No sé, es un poco gracioso, pero bueno, es Kenpachi que le vamos a decir. A pesar de esto, valorando a Yursel tanto de una forma individual como la forma dual que vemos en la serie, estaríamos hablando de un poder perfecto para la infiltración, causar estragos, tomar batallas complicadas, alargar enfrentamientos, entre otras. Siendo un poder muy versátil con los resultados que puede ofrecer con su uso. Estamos hablando que es un poder que básicamente está en las categorías del mimetismo y de las copias. Básicamente, a nivel de Pokémon, es como si tuvieras un Zoroark y un Ditto en tu equipo, porque uno te está imitando la apariencia, aunque no sea el auténtico, y el otro está imitando las técnicas y poderes. También puedo suponer que como pueden imitar a Quincy y Shinigamis, porque uno estaba imitando a Kenpachi, que era un Shinigami, y el otro estaba imitando a Yuhabach, pues presupongo que podrían copiar a otros Stenriders y también emular sus poderes en parte, ya que, por desgracia, no hemos podido ver el máximo alcance de estabilidad, así que esto no lo quedamos a nivel teórico. Pero sí descartaría que pudieran imitar a un Hollow, ya que para los Quincy soy un veneno y no me imagino que un Quincy con Yursel pudiera ser capaz de, al utilizar este poder, disparar un cero. Con lo cual, esta parte lo descartaría. Aunque, obviando a estos, está claro que es un poder bastante útil y bueno, pero que fue efímero en el arco final, como otros. Pero algo que está claro es que Yursel es mucho más práctico estando completo, es decir, que hubiese tenido un único Stenrider que no dualizado. Con esto, gente, despedimos la Power P de esos Stenriders y nos iremos por el siguiente. Muy buenas y nos vemos.